Existe un lugar en la Tierra que podría ayudar a la preservación de la raza humana en un mundo apocalíptico, y este se encuentra en un archipiélago noruego, abastecido con todo lo esencial para lo que las futuras generaciones pudieran llegar a necesitar para su supervivencia. Esta bóveda se le conoce como la Cámara del Fin del Mundo. Atrapados en el tiempo En la isla de Spitsbergen, a 1.300 kilómetros del Polo Norte, se encuentra lo que se le ha bautizado como la Cámara del Fin del Mundo o el Arca de Noé de las Semillas. El nombre oficial de este recinto es Svalbard Global Frobel, pero las naciones del mundo lo conocen como el Banco Mundial de Semillas, creado en 1984. Sin la posibilidad de ver un futuro conjunto con otras naciones, debido a las incertidumbres sobre lo que podría suceder con los recursos genéticos, el Banco Genético Nórdico inició solo con semillas de plantas escandinavas, las cuales fueron conservadas en una mina en desuso, formado por la idea sobre un futuro apocalíptico que podría devastar los cultivos del mundo. Esta fue impulsada en el Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos y el Banco Genético Nórdico, y debido al Tratado Internacional de Recursos Fitogénicos para la Alimentación y la Agricultura. En el 2004 finalmente se hizo posible la Unión de Países. En febrero de 2008 el gobierno noruego, después de un estudio exhaustivo sobre dónde construirlo, inauguró el almacén de 1.000 metros cuadrados sobre el archipiélago de Svalbard, la cual posee una obra de arte de Dibel Kilsen, llamada Repercusión Perpetua, que ha sido pintada en el techo para otorgarle vida al lugar. Ubicada bajo tierra en una vieja mina de montaña a 150 metros de profundidad, la bóveda está pensada para que su contenido pueda durar hasta dos siglos, pues por cuestiones de seguridad su construcción con piedra arenisca puede soportar erupciones volcánicas, terremotos de hasta 10 grados en la escala de Richter, radiación solar e inundaciones. Cuenta con permafrost, que es la capa de suelo permanente congelada que facilita la conservación de las semillas, al igual que ésta sirve como refrigerante natural en caso de una falla eléctrica inesperada. Con túneles de acero reforzado que mantienen la humedad baja y temperaturas entre los menos 3 grados y menos 18 grados Celsius, la bóveda tiene una capacidad de almacenamiento para albergar máximo 2,5 mil millones de semillas divididas en diferentes cámaras sin luz, guardadas en sobres con varias capas de papel aluminio y almacenadas en cajas donde se indican las características de cada una. Estas pasan por un proceso de deshidratación para asegurar su prevalencia por el mayor tiempo posible. El banco es propiedad del Estado noruego y el costo de su construcción fue de 9 millones de euros, a los cuales añadieron 20 millones para eliminar humedades y el costo de mantenimiento es de un millón de euros anual. Actualmente las semillas albergadas por todas las zonas del mundo son pertenecientes a más de 600 especies y con un total de 1 millón 267 mil 127. Las semillas son provenientes de más de 200 países, incluyendo Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, India, Alemania, Colombia, Australia y México, quien ha enviado alrededor de 80 mil colecciones. Con más de 10 mil años almacenados de historia agrícola entre sus paredes, su principal objetivo es preservar la diversidad de cultivos existentes en nuestro planeta con la idea de asegurar que la raza humana pueda seguir produciendo dichos alimentos en un futuro distópico. Al salvaguardar distintas especies se da la oportunidad de estudio para los científicos quienes puedan desarrollar cultivos nutritivos capaces de resistir a los distintos climas y suelos que se presenten. Sin embargo, el banco no es un lugar al que puedan ir a investigar, ya que este se rige por un sistema parecido a una caja fuerte, donde solo los propietarios pueden retirar sus semillas. Como ocurrió en 2015, Siria se convirtió en el primer país en retirar 50 mil de sus semillas por el Centro Internacional de Investigación Agrícola en las zonas secas en Alepo. Sin embargo, en cuanto el país pudo recuperarse de su crisis, volvió a enviar copias de estas que se retiraron en su momento. El recinto es propiedad de Noruega, pero el servicio de resguardo es gratuito y es operada por NORGEN, Centro Nórdico de Recursos Genéticos, en cooperación con el Ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega y la organización internacional Global Crop Diversity Trust. Con la Cámara del Fin del Mundo podemos estar seguros sobre el destino agrícola de las futuras generaciones, ¿no lo crees? Dime tu opinión en los comentarios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo